¿Por qué no se han solucionado los problemas en el marco de la pandemia? ¿Por qué no se han solucionado los problemas en el marco? ¿Por qué no se han solucionado los problemas en el marco de la pandemia? ¿Por qué no se han solucionado los problemas en el marco de la pandemia? ¿Por qué no se han solucionado los problemas en el marco de la pandemia? ¿Por qué no se han solucionado los problemas en el marco de la pandemia? ¿Por qué no se han solucionado los problemas en el marco de la pandemia?